Un informe técnico sobre el estado actual del resonado acueducto del San Jorge espera el gobernador electo de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, quien reclamó la necesidad de entregar de manera urgente dicho proyecto que ha tenido trabajos desde hace años y donde la Contraloría General de la Nación ha puesto la lupa en más de una oportunidad. El nuevo mandatario regional precisó que por el momento no puede revelar la fecha en la que sería entregada la obra en su totalidad, pero resaltó que se reunirá con representantes del Ministerio de Vivienda, Interventoría de la Obra, Contratistas y el gerente del Plan Departamental de Agua, Maruen Javid Hanna, para saber a profundidad en qué estado se encuentra la obra. Lo propio con el acueducto de la zona del San Jorge, yo creo que ya está bueno. Ayer se lo manifestaba el director del Plan Departamental. Esto lo tenemos que entregar. No me voy a decir cómo está, porque hasta que yo no tenga un estudio juicioso donde esté presente el Ministerio de Vivienda, interventor de la obra, donde esté el Plan Departamental de Agua, contratistas, no vamos a decir pues la situación, pero la prioridad es entregar el proyecto de agua potable de la zona del San Jorge de nuestro departamento. Zuleta cuestionó el hecho de que Córdoba cuenta con grandes afluentes de agua y haya municipios donde el vital líquido no llega desde hace años. Que aquí se avecina la problemática. Córdoba es un departamento que antes de llamarse Córdoba se iba a llamar Entre Ríos. Entre Ríos es que hay mucha agua, abundancia de agua, pero que hoy esa abundancia de agua no se traslada a su gente. En medio de su discurso, precisó que una de sus tareas fuertes será la entrega de todos los acueductos que están paralizados y que debe ser responsabilidad del PDA llevarlos a su funcionamiento con un impulso de calidad.